Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercó Pedro y dijo a Jesús Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no podía pagar el rey, mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía Para saldar la deuda El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él No quiso eso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú tener compasión de tu compañero Como yo me compadecí de ti E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos Hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes Si no perdonan de corazón a sus hermanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, un lañané de evangelio Y aquí recuerden, queridos hermanos, que está el centro, el centro del evangelio de la buena noticia de Cristo Queridos hermanos, tenemos tantas cosas que perdonar y perdonarnos Muchas cosas, queridos hermanos No es simplemente una ofensa, así directamente, sino que nuestras indiferencias, nuestros tratos Nuestros egoísmos, nuestra forma de pensar El mismo hecho de nuestros fracasos Que luego le tiramos el fardo a los demás O bien algunas enseñan de hoy Yo por ejemplo recuerdo ciertas anécdotas En este sentido Cuando uno va, predica, hace el bien de aquí para allá Entonces la gente que le quiere Entonces estas cosas son las que suceden entre nosotros, eso sucede en nuestra iglesia, eso sucede en nuestra política, queridos hermanos. Y así, queridos hermanos, nosotros parece que estamos siempre en una continua riña y esto es lo que el Señor justamente dice, no, esta no es la vida del cristiano. Recuerden que todo ese camino ya del tiempo ordinario que nosotros habíamos hecho de los siete domingos, queridos hermanos, ahí encontramos la síntesis. Opebe y Llama o Inagri esta parte que ahora lo estamos reflexionando de una forma mucho más detallada y mucho más profundizada. Porque en el domingo séptimo, justamente cuando decía, ustedes oyeron decir, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero yo les digo, y ahí entonces comienza el evangelio, la buena noticia, la novedad de Jesucristo. Cristo es novedad de vida, hay algo nuevo. Y ya en el sexto domingo de ese tiempo ordinario justamente nos decía. Entonces, si la justicia de ustedes no es mayor a aquella de los fariseos y los doctores de la ley, los fariseos, entonces evidentemente que pendas a él cristiano. Pendas a él cristiano, pendas a cualquier oro, pero pendas a él cristiano. Pendas a pejoina. Entonces están simplemente detrás de ciertos formulismos o detrás de ciertos títulos o detrás del famoso figuret y ya es ahí señal. Lleva, queridos hermanos. Ope Areñán de Yara este día, con esta parábola maravillosa, nos está diciendo, por una parte, nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir cuán difícil es perdonar. Cuán difícil es entrar en una relación sincera con la persona porque ya es el jugo. 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 Y ya es el jugo. Perdóname. Cuando este rey le llama al servidor, se arrojó y se lo veo así, queridos hermanos, a sus pies diciéndole dame un plazo y te pagaré todo es decir que hay buena intención pero esto también es importante cuando hay esa buena intención ese buen deseo enseguida con nosotros nos damos cuenta queridos hermanos pero hay letraditos pero mira ya hay sinvergüenza entonces queridos hermanos esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que en la vida cristiana es el esfuerzo, la lucha, el empeño y ahí entonces nos damos cuenta cómo tenemos que ser capaces de ayudarnos siempre la palabra de Dios se escribió para la comunidad y si esto se escribe para la comunidad quiere decir que todos juntos tenemos que forzarnos, tenemos que luchar tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para hacer crecer la comunidad al primero el rey le perdona lo iba a mandar vender dice a él con toda su familia su mujer, sus hijos hasta que pagase lo último y además es una cantidad exorbitante lo que le está debiendo hay Bajave después de arrodillarse se dan cuenta queridos amigos que esto significa también para nosotros el humillarse el reconocer el saber qué es lo que entre comillas estamos debiendo y al mismo tiempo cuando sale del corazón ese arrepentimiento y ese pedido de misericordia ciertamente hay muchos queridos hermanos que necesitan verdaderamente esa clase de perdón un perdón en la vida no simplemente como dijimos al comienzo algún perdón de alguna falta no simplemente eso sino que es esa actitud misma que nos ayuda a nosotros a caminar y a responder a lo que Dios quiere de nosotros y damos esta gracia sepamos perdonar de corazón a nuestros hermanos que así sea que así sea que así sea que así sea que así sea